La Cámara de la Construcción está en emergencia por la burocracia que se asoma para el sector, tras una resolución del Servicio de Impuestos Nacionales que obliga a cada empresa constructora a subcontratar empresas contables para agilizar declaratorias, el costo real de construcción, sumado a ello la burocracia cada mes y más gasto al contratar personal en contabilidad. Nosotros pedimos encadencidamente que a la gente de impuestos escuche no solamente el pedido del empresario de la construcción, sino escuche el pedido de todas las personas porque si se dan cuenta es algo que no es aplicable en nuestro país. En todo caso, ¿cómo les afectaría esto? Oh, tremendamente. La verdad que no tenemos las condiciones para poder afrontar este tipo de resoluciones porque implicaría contratar, es más, subcontratar empresas contables y técnicas que nos puedan ayudar a tratar de resolver el problema en el que nos han metido con esta resolución. Esa es la respuesta clara. ¿Qué observan las resoluciones? La resolución nos pide que tengamos absolutamente todos que declarar mes a mes, ítem por ítem, el costo real de la construcción. Y ese costo real debe estar respaldado por facturas o por retenciones. ¿Más burocracia? Imposible, no puede ser. 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 Gracias.